En esta oportunidad estamos presentando la cosechadora Valtra BC6500. Es una máquina clase 6, equipada con motor ACO Power de 350 HP. Tiene una transmisión hidrostática. Es una cosechadora que estamos presentando nueva en la Argentina. Para nosotros como marca Valtra es un desafío importante. La trajimos en esta oportunidad para capacitar a todo el personal. Después capacitar a toda la red de nuestros concesionarios. Y recién salir con la venta a partir de la gruesa del año que viene. Consideramos que para poder comercializar este tipo de máquinas tenemos que estar muy bien capacitados. La red nuestra tiene que estar bien capacitada y equipada con un amplio stock de repuestos. Justamente para brindar la mejor atención. Y hacer tal cual venimos haciendo con el resto de la línea de tractores. Y obviamente sabemos que muchos confían en Valtra. Así que en este caso con cosechadoras queremos que nuestros clientes sigan confiando en una marca como es Valtra.